Música Ok, estamos en Iquique Televisión, estamos en la transmisión de este especial de Elecciones 2013. Nuestro invitado en este momento es el General Juan Carlos Núñez, quien es Jefe de la Fuerza Regional. ¿Cómo está, General? Karim, muy buenas tardes, saludarte. Igualmente. General, cuénteme, ¿cómo se ha desarrollado el proceso acá en Iquique? ¿Cómo lo ha visto? El proceso ha estado absolutamente dentro de los causes normales. Tú debes entender que las Fuerzas Armadas y de Orden son solamente una parte de este proceso. Hay muchos otros organismos involucrados, lógicamente el Gobierno Interior, el Servicio Electoral, sin lugar a dudas, el Ministerio Público, los municipios, los directores, los colegios, y finalmente las Fuerzas Armadas y de Orden encargadas de la seguridad. El proceso ha sido absolutamente normal, como te decía en Iquique, incidentes muy menores en un universo electoral de casi 215 mil personas, que hayan 7 personas detenidas por negarse a ser vocal de mesa. 7 personas detenidas en total en la región. En la región. Y usted me decía que son 2 en Camiña y 5 en Alto Hospicio. ¿Cuáles fueron las razones de estas detenciones? Negarse a ser vocal de mesa. Así es. Llegaron a... O sea, esa parte si la sabía, lo que me pregunto es por qué se negaron. Ah, por qué se negaron. No, no, que tenían otras actividades que realizar y que sencillamente no querían ser vocales de mesa. Y a requerimiento del delegado de la Junta Electoral en cada uno de los colegios, solicitó el auxilio de la Fuerza Pública. También no quisieron asumir su responsabilidad y fueron detenidos. General, ¿qué pasa cuando una de estas personas que ya tiene que ser vocal de mesa llega a ebrio? Bueno, no puede cumplir su rol de vocal de mesa y también es a solicitud del delegado de la Junta Electoral entregado a la Fuerza Pública para ser puesto a disposición del tribunal competente. Ahora, cuando se procesan este tipo de personas, tengo entendido que las multas son bastante altas. Van desde 90 mil hasta 360 mil pesos. ¿Eso cómo se aplica? ¿Se aplica de manera inmediata? ¿Tiene que ir a un juicio? ¿Cómo es el proceso? El proceso es muy simple. Carabineros de Chile toma detenida a la persona, la lleva a la unidad policial más cercana, se redacta el parte por la policía que va al juzgado de policía local, de tal manera que sea el juez el que fija los montos en función de los argumentos que griman los afectados cuando sean citados al tribunal. General, ¿hasta cuándo ustedes siguen con esta responsabilidad de tener la seguridad de estos locales de votación? La ley fija como responsabilidad para las Fuerzas Armadas y de orden hasta el término del trabajo en los colegios escrutadores. Por lo tanto, eso va a ocurrir el día de mañana, lunes, cuando... O sea, hoy día ustedes siguen cuidando estos locales y ustedes deben dormir ahí. Sí. Lo más probable es que hoy día tengamos que dormir ahí en función de lo que demora el escrutinio, digamos, porque como hay que hacer tres escrutinios diferentes, presidente, diputado y los consejeros regionales, presumimos de que esto va a terminar tarde, por la noche de hoy. Ajá. Ahora, cuando la elección es más corta, ¿ustedes se van antes o también tienen que estar ahí hasta mañana? No, no, no. Cuando la elección es un poco más corta, se coordina con los directores de los colegios de tal manera que el mismo día de la elección nosotros devolvemos el colegio al director de locales de votación. O sea, esta sí es una ocasión especial. Esta yo creo que va a ser una ocasión especial. Mañana no hay clases en los colegios que estuvieron de locales de votación. Esperemos que tengamos la oportunidad de poder entregarlo rápidamente de tal manera de que... Se reintegre lo más rápidamente posible. ...lo más rápido posible a clases. Exactamente. Ajá. Ahora, dígame una cosa. Cuando esto comienza, de alguna manera, ustedes me imagino que tienen que hacer una readecuación de sus tareas normales, de sus tareas diarias. Sí, ciertamente. Porque se destina, en este caso, destinamos 932 hombres del Ejército que van a forzar en la región para cubrir los 35 locales de votación. Eso significa que cada una de las instituciones de la Defensa Nacional, Carabineros y la Policía, tiene que readecuar todas sus actividades en función de cumplir esta tarea principal, apoyar las elecciones. Hasta el momento, ¿cómo ha sido no solamente el orden en Iquique, sino cómo ha sido, por ejemplo, en alto auspicio? Porque estaba leyendo que el tema de la ley seca finalmente no tiene mucho que decir, porque había que dejar de vender alcohol a las 5 de la mañana. Eso es como un fin de semana cualquiera. Entonces, ¿por qué se dice ley seca? Si en el fondo la gente normal sale, toma un trago y hace tipo de cosas hasta las 5 de la mañana. Entonces, ¿cuál es el freno que existe? Se modificó un poco la ley 18.700 de elecciones populares y de escrutinio, modificó el horario de expendio y ventas de alcohol. El término de ley seca aplicaba en la antigua versión de la ley, digamos. Hoy día, efectivamente, está la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas entre las 5 de la mañana del día de la elección hasta dos horas después de producido el cierre, es decir, a las 20 horas. Por eso le digo, General, ¿cómo a las 5 de la mañana? Si a las 5 de la mañana uno deja de tomar alcohol de manera natural. O sea, dijéramos, a las 11 de la noche del día anterior no se puede tomar, perfecto, cambia un poco el panorama de la ciudad. Pero a las 5 de la mañana no cambia nada. La gente, entre que comienza a tomar algo y a las 5 de la mañana puede quedar borrachísima, pueden no llegar los vocales de mesa, pueden haber la misma cantidad de accidentes y todo. Entonces, ¿cómo? Bueno, eso es lo que tomó en consideración el legislador y uno tiene que cumplir lo que estipula la ley, digamos. ¿Hubo alguien que ustedes captaran que estaba tomando después de las 5 de la mañana? No, porque, por ejemplo, como también el comercio, los malls y los centros comerciales, los strip centers, dejan de funcionar, se toma el resguardo también de que aquellos locales cierren el sector donde tienen las bebidas alcohólicas, de tal manera que la gente no puede acceder libremente a adquirirlas. Y en la región tengo una persona que fue detenida por ebriedad. ¿Después de las 5 de la mañana? Sí, sí. ¿O al interior de un colegio? ¿Al interior de un colegio? ¿Cómo eso? Es que llegó a sufragar. Llegó a sufragar. Entonces, no estaba en condiciones de sufragar, lo tomó la policía y lo dejó a resguardo de tal manera de que una vez que se recuperara, pudiese ejercer su derecho a voto. Ajá. Y en este tiempo que ya ha pasado de la tarde de hoy día 17, no ha pasado nada tampoco. No, no. La situación en la región es de absoluta tranquilidad, digamos. Son incidentes muy menores los que le acabo de comentar. ¿Calificaría usted a los tarapaqueños como gente educada cívicamente? No, realmente esta es mi primera experiencia aquí en la región de Tarapacay. Realmente el desempeño cívico ha sido realmente sobresaliente. Desconozco, eso sí, la cifra hasta ahora de cuántas son las personas que han concurrido a efectivamente ejercer su derecho, digamos. Pero los que han ido lo han hecho en extraordinaria forma. Ok. ¿Y generar algo más que contarnos antes de terminar la entrevista? No, reconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad que están desplegadas en la región. Porque como les decía, somos una parte de todo este sistema. Son muchos los otros organismos que cooperan a que la ciudadanía, que es el principal actor de este proceso. Ajá. La ciudadanía, el principal actor de este proceso, pueda concurrir libre a cada uno de los locales de votación. Ok. Gracias, General, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a un corte y volvemos de inmediato con Elecciones 2013.